Música Tomar un crédito para aumentar el tamaño de un negocio representa un compromiso financiero que la mayoría de las veces solo se puede cumplir cuando el empresario ha alcanzado estabilidad en sus ingresos, según Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección. Y defensa de los usuarios de servicios financieros con Dusev, lea también, si nada cambia, jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas comentó que lograr ingresos estables depende en gran medida de encontrar un mercado seguro al que atender, cautivo, de consumo frecuente o que realiza compras anticipadas. Música Lea también, elige el mejor seguro de auto de acuerdo a tus necesidades Pixabay de esta forma, los ingresos de una empresa pueden quedar relativamente asegurados para el corto o mediano plazo, así como los niveles de liquidez que requiere cualquier negocio. Las empresas deben hacer de manera cuidadosa un análisis de viabilidad antes de tomar un crédito y analizar las diferentes opciones respecto a tasa de interés y plazo, aseguró Di Costanzo, señaló que hay empresarios que buscan duplicar la capacidad de su empresa cuando por ahora solo pueden incrementarla un 20 o 30 por ciento. Comentó que aunque mucho depende de la habilidad del empresario, del proyecto, mercado cautivo o producción colocada, tomar un crédito requiere un análisis previo que muestre la viabilidad del negocio, al menos en el plazo que el crédito está vigente. Cada vez son más las instituciones que ofrecen crédito a las pequeñas y medianas empresas pymes. Tanto bancos como sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMES, tienen distintos esquemas y programas de financiamiento, aunque muchos establecen como requisitos tener dos o tres años de operación y garantías. Santandero, ofrece un crédito simple para pymes del que se dispone con cuenta de cheques a 36 meses. Citibana Mex llega a prestar hasta 15 millones de pesos a 60 meses para obtener capital de trabajo o adquirir activos fijos. Entre su oferta, el banco tiene créditos amortizables, es decir a tasa y plazo fijo, revolventes que son líneas de financiamiento que se renuevan automáticamente cada 12 meses y que permiten tener liquidez a la empresa, y préstamos mixtos que son una combinación de los dos. Foto temática, agencia reforma de acuerdo con el Banco de México, el crédito a las pymes toma cada vez más relevancia en la cartera bancaria de financiamiento comercial, debido a que la oferta se ha hecho más flexible. En el 2010, el crédito a las pymes representó 21% de la cartera de crédito a las empresas, y la proporción aumentó a 26,3% en 2014. Para 2016 bajó a 23,7%, en esta nota, financiamiento crédito empresarial préstamo a empresas. ¡Gracias!